Hola, bienvenidos a mi canal. Suscríbete o dale like si te gusta. Hoy vamos a explicar la medicina sildenafilo, hablaremos de sus efectos secundarios, dosis, usos, contraindicaciones, embarazo, lactancia, interacciones, precauciones y advertencias. ¿Qué es el sildenafilo y para qué sirve? El sildenafilo es un medicamento usado para el tratamiento de la disfunción eréctil, y para el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar. Mecanismo de acción de sildenafilo Inhibidor potente y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5, D5, especifica de guanosina monofosfato cíclica, GMPC, de los cuerpos cavernosos, donde la D5 es la responsable de la degradación del GMPC. Indicaciones terapéuticas de sildenafilo Vía oral Disfunción eréctil Tratamiento de hipertensión arterial pulmonar tipificada como grado funcional 2 y 4 de la OMS, se ha demostrado eficacia en hipertensión pulmonar primaria e hipertensión pulmonar asociada con enfermedad del tejido conjuntivo Tratamiento niños de 1 a 17 años con hipertensión arterial pulmonar, demostrada eficacia en términos de mejora de la capacidad de ejercicio o de hemodinámica pulmonar en hipertensión pulmonar primaria e hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca congénita Vía intravenosa Tratamiento de pacientes adultos, mayores de 18 años, con hipertensión arterial pulmonar que temporalmente no pueden recibir la terapia oral, pero que se encuentran clínica y hemodinámicamente estables Posología de sildenafilo Oral Adultos y edad avanzada Disfunción eréctil Formas sólidas, dosis inicial 50 mg tomados a demanda una hora antes de la actividad sexual, sin alimentos. En base eficacia y tolerancia, aumentar a 100 mg o disminuir a 25 mg, dosis máxima 100 mg una vez al día. Se requiere estimulación sexual. Insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática, 25 mg, según eficacia y tolerancia, puede incrementarse a 50 mg y 100 mg. Formas líquidas, 2 ml, 4 pulsaciones, equivalente a 50 mg de sildenafilo tomados a demanda, aproximadamente una hora antes de la actividad sexual. En base a la eficacia y tolerabilidad, la dosis se puede aumentar a 4 ml, 8 pulsaciones, equivalente a 100 mg, o disminuir a 1 ml, 2 pulsaciones, equivalente a 25 mg de sildenafilo. La dosis máxima recomendada es de 4 ml, 8 pulsaciones, equivalente a 100 mg de sildenafilo. La pauta máxima de dosificación recomendada es de una vez al día. Insuficiencia renal grave Debería considerarse una dosis de 25 mg, 2 pulverizaciones, para estos pacientes. En base a la eficacia y tolerabilidad, se puede incrementar gradualmente la dosis a 50 mg. Tratamiento de hipertensión arterial pulmonar como grado funcional 2 y 3 de la OMS, 20 mg durante 3 veces al día a intervalos de 6 a 8 horas, con o sin alimentos. Insuficiencia renal grave Insuficiencia hepática o concomitancia con inhibidores de CYP3A4, eritromicina o saquinavir, 20 mg durante 2 veces al día, tras evaluar riesgo-beneficio. En caso de inhibidores de CYP3A4, claritromicina, telitromicina y nefasodona, 20 mg durante una vez al día. Oral Niños de 1 a 17 años Hipertensión arterial pulmonar, pacientes con menos de 20 kilos, 10 mg, 1 ml de suspensión preparada, 3 veces al día, pacientes peso mayor de 20 kilos, 20 mg, 2 ml de suspensión preparada o un comprimido, 3 veces al día. No usar dosis superiores a las recomendadas. Intravenosa Adultos Tratamiento de hipertensión arterial pulmonar, 10 mg, 12 y medio mililitros, 3 veces al día en inyección intravenosa en bolo. Insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática o concomitancia con inhibidores de CYP3A4, eritromicina o saquinavir, 10 mg 2 veces al día, tras evaluar riesgo-beneficio. En caso de inhibidores de CYP3A4, claritromicina, telitromicina y nefasodona, 10 mg una vez al día. Modo de administración de sildenafilo Vía oral Formas sólidas A. Disfunción eréctil, administrar con o sin alimentos. Sin embargo, puede notar que tarde un poco más en hacer efectos si se ingiere con una comida copiosa. La ingesta de alcohol puede dificultar, temporalmente, la capacidad para obtener una erección. B. Hipertensión arterial pulmonar, administrar con o sin alimentos. Formas líquidas Disfunción eréctil, en ningún caso se debe administrar la suspensión a través de otras vías. Se recomienda que se tome con el estómago vacío, ya que la absorción puede retrasarse cuando se toma con los alimentos. Antes de la primera administración es necesario realizar tres pulsaciones descartando su contenido para cebar la bomba dosificadora. Una dosis inferior puede ser administrada sin cebado de la bomba dosificadora cuando se utiliza por primera vez. Contraindicaciones de sildenafilo Hipersensibilidad a sildenafilo, uso concomitante con nitratos o dadores de óxido nítrico, disfunciones cardiovasculares graves, angina inestable o insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia hepática grave, hipotensión, historia reciente de ACV o IAM, retinitis pigmentosa, combinación con inhibidores potentes del CYP3A4, ketoconazol, y traconazol, ritonavir, pacientes que presentan pérdida de visión por una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica independientemente de si este episodio se asoció o no con la exposición previa a un inhibidor Pd5. La administración conjunta de inhibidores de la Pd5, incluyendo sildenafilo, con estimuladores de la guanilato ciclasa, como rios y guat, está contraindicado ya que puede producir hipotensión sintomática de forma potencial. Advertencias y precauciones con sildenafilo. Insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática leve, deformaciones anatómicas del pene, angulación, fibrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie, o con predisposición a priapismo, anemia falsiforme, mieloma múltiple o leucemia, se han notificado casos de erección prolongada y priapismo con sildenafilo durante la experiencia postcomercialización. En caso de que la erección persista más de cuatro horas, el paciente debe solicitar inmediatamente atención médica. Si el priapismo no se trata inmediatamente, se puede producir daño en el tejido peneano y una pérdida permanente de potencia. Trastornos hemorrágicos o con úlcera péptica activa. Considerar estado cardiovascular, debido a un riesgo cardíaco asociado a actividad sexual. No recomendado en combinación con alfabloqueantes, ni con otros tratamientos para disfunción eréctil. Interrumpir si se presenta una alteración visual súbita. No recomendado en niños y menores de 18 años. En hipertensión arterial pulmonar puede existir mayor riesgo de hemorragia en pacientes con tratamiento de antagonista de vitamina K, y en caso de interrumpir el tratamiento se recomienda reducción gradual de dosis. Precaución con comitancia con otros tratamiento para hipertensión arterial pulmonar, bosentán, y lo prost, no se debe utilizar en pacientes con hipertensión arterial pulmonar secundaria a anemia de células falsiformes. No se ha demostrado de forma concluyente la eficacia de sildenafilo en pacientes que ya están en tratamiento con bosentán. No se ha estudiado la seguridad y eficacia de sildenafilo en pacientes con AP cuando se administra conjuntamente con otros medicamentos inhibidores del APD-5, y por tanto no se recomienda su uso concomitante. Vía intravenosa, no se recomienda en pacientes hemodinámicamente inestables, no está indicado en niños menores de 18 años. Insuficiencia hepática y sildenafilo. Contraindicado en insuficiencia hepática grave. Precaución en insuficiencia hepática leve en disfunción eréctil, reducir dosis inicial a 25 miligramos, en base tolerancia, incrementar dosis a 50 miligramos y 100 miligramos. Precaución en insuficiencia hepática en hipertensión arterial pulmonar, no requiere ajuste de dosis, solo si no es bien tolerada, ajustar dosis, oral, 20 miligramos dos veces al día, y dosis, intravenosa, 10 miligramos dos veces al día, tras evaluar riesgo beneficio. Insuficiencia renal y sildenafilo. Precaución en insuficiencia renal grave en disfunción eréctil, formas sólidas, dosis inicial a 25 miligramos, en base tolerancia, incrementar dosis a 50 miligramos y 100 miligramos. Formas líquidas, debería considerarse una dosis de 25 miligramos, dos pulverizaciones, para estos pacientes. En base a la eficacia y tolerabilidad, se puede incrementar gradualmente la dosis a 50 miligramos. Precaución en insuficiencia renal grave en hipertensión arterial pulmonar, dosis inicial, oral, 20 miligramos dos veces al día, tras evaluar riesgo beneficio, dosis inicial, intravenosa, 10 miligramos dos veces al día, tras evaluar riesgo beneficio. Interacciones de sildenafilo. Efecto inhibido con, inductores potentes del SIP3A4, como carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, hierba de San Juan y rifampicina. Acción y toxicidad potenciada con, con inhibidores del SIP3A4, tales como ketoconazol, eritromicina, simetidina, zumo de pomelo. Toxicidad potenciada por, inhibidores de la proteasa del VI. Potencia los efectos hipotensores de, nitratos, rios y guat. Por lo tanto, su administración concomitante está contraindicada. Potenciación de la toxicidad con, alfa bloqueantes. La administración conjunta de inhibidores del APD5, incluyendo sildenafilo, con estimuladores de la guanilato ciclasa, como rios y guat, está contraindicado ya que puede producir hipotensión sintomática de forma potencial. No se han estudiado la seguridad, y eficacia de la asociación de sildenafilo con otros inhibidores del APD5, otros tratamientos de la hipertensión arterial pulmonar, AP, que contienen sildenafilo, u otros tratamientos para la disfunción eréctil. Por lo tanto, no se recomienda el uso de tales asociaciones. Embarazo y sildenafilo. No hay datos sobre el uso de sildenafilo en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos respecto al embarazo y desarrollo embrionario fetal. Los estudios en animales han revelado toxicidad respecto al desarrollo posnatal. A causa de la falta de datos, sildenafilo no debe utilizarse en mujeres embarazadas a menos que sea estrictamente necesario. Lactancia y sildenafilo. No hay estudios adecuados ni bien controlados en mujeres lactantes. Los datos de una mujer lactante indican que sildenafilo, y su metabolito activo N-desmetil-sildenafilo se excretan en la leche materna a niveles muy bajos. No se dispone de datos clínicos sobre los efectos adversos en los lactantes, pero no se espera que las cantidades ingeridas causen efectos adversos. El médico debe evaluar cuidadosamente la necesidad clínica de sildenafilo de la madre, y cualquier posible efecto adverso en el lactante. Efectos sobre la capacidad de conducir con sildenafilo. En los ensayos clínicos con sildenafilo se notificaron mareos y trastornos visuales, por lo tanto, los pacientes deben saber cómo les puede afectar antes de conducir vehículos o utilizar máquinas. Efectos secundarios y reacciones adversas de sildenafilo. Celulitis, gripe, bronquitis, rinitis, gastroenteritis, sinusitis. Anemia, retención de líquidos, insomnio, ansiedad. Dolor de cabeza, migraña, temblor, parestesia, sensación de ardor, hipoestesia. Hemorragia retiniana, trastornos oculares, visión borrosa, fotofobia, cromatopsia, cianopsia, irritación ocular, hiperemia ocular. Vértigo, rubefacción, bronquitis, epistaxis, tos, congestión nasal. Diarrea, dispepsia, gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, hemorroides, distensión abdominal, sequedad de boca. Alopecia, eritema, sudores nocturnos, dolor en extremidades, mialgia, dolor de espalda, pirexia.